Con esta receta Master Chef Chile a lo Nacho, combinaremos sabores increíbles. Haremos un rico cerdo a la piña. Para esta preparación los ingredientes son los siguientes. Utilizaremos cabello de ángel largo, jengibre, 500 gramos de cerdo, un cebollín, zapallo italiano, un pimentón, una mermelada de naranja y, por supuesto, una piña. Revisa si tienes en tu casa romero, azúcar, pimienta, ajo, sal y aceite. Vamos a partir con esta rica preparación abriendo la tapa de nuestra olla. Vamos a tomar los capellini o cabellos de ángel largo, como los conocen muchos, y los vamos a echar en el fondo de la olla. Vamos a tomar un poco de sal, un poco de aceite. Vamos a continuar con nuestro cerdo. Vamos a sacar el exceso de grasa. Y lo vamos a mantener así, que tome temperatura hasta que se nos dore. Vamos ahora a tomar nuestros cabellos de ángel largo. Los vamos a llevar a colar. Los vamos a pegar una lavadita para botarle un poco el almidón. Vamos a tomar nuestro pimentón, cortamos la punta para poder extenderlo. Cortamos la vena. ¿Y de qué manera lo vamos a cortar? En chiritas largas, miren. Vamos a cortar así el cebollín, vamos a cortar así mismo el zapallo italiano y lo vamos a juntar en un bol. Ya tenemos lista cortada nuestro cebollín, nuestro zapallito italiano. Les voy a explicar cómo es el tema de cortar una piña. Ustedes ven estos centros. Nosotros tenemos que cortar dentro de ese centro, hacia el interior. Y ahora vamos a cortar muy sencillo, hasta llegar al punto del corazón. Vamos a tomar el jengibre, vamos a limpiarlo un poco, miren. Y lo cortaremos en tirita finita. Fíjense, vamos a ir moviendo esto, va a ir tomando el sabor. Vamos a comenzar a agregar nuestras verduras. Nuestros pimentones, nuestros zapallitos italianos, agregaremos nuestras piñas. Vamos revolviendo estos sabores. Y ahora vamos a tomar pimienta, un poquito de sal. Vamos a tomar también un diente de ajo y se lo echamos ahora al final. Que nunca puede faltar esa combinación perfecta oriental, que viene siendo jengibre, cebollín y ajo. Vamos a agregar un poco de mermelada de naranja y vamos a agregar una pizca de soya, miren. Vamos a sacar una porción, miren. Le vamos a agregar una pizca de soya en el centro. Y un poquito de jugo, miren. Una ramita de decoración, miren qué belleza. Una delicia agridulce que te va a encantar. Sé tu propio Masterchef en tu casa. Busca esta receta y muchas más en unimar.cl. ¡A lo Nacho!